Música Pues las fiestas de verano son unas fiestas muy concurridas y este año no ha sido excepción, unas fiestas con muchísimos visitantes, el pueblo a tope, no cabe nadie más. Sí, la novedad de este año ha sido el tobogán, es un verano hipercaluroso y la verdad es que lo hemos acertado, lo hemos acertado para finalizar las fiestas de este año tan calurosas como digo, pues bueno, el tobogán, al margen de esto, pues lo de cada año, que si vacas, que si orquesta, que si buena armonía entre vecinos, bueno, esas son las fiestas de Castelseras. Consiste en tirarnos por una rampa con flotador o sin flotador. No, había en este solo el parque acuático, pero mola mucho. Música Ahora nos hemos tirado nosotras dos juntas y yo me he caído. Pues ahora mismo han hinchado un tobogán para tirarnos con colchonetas o sin ellas. Muy chula, la adrenalina se sube. Vamos, pues con este día de calor, fantástico, estupendo. Está muy bien, un poco lenta para tirarse, pero es muy divertido. Música Te tiras y gracias al jabón desliza y llegas hasta el final. Sí, tenemos este y además tenemos el doble, tenemos un tobogán de 100 metros. Es el doble de este, tenemos uno de 100 metros. Y cada día las actividades acuáticas es lo que más se lleva. Sí, sí, es muy chulo y además que nos lo pasamos muy bien y así es mientras en la cola estamos hablando. Que me parece que de tan bien que te lo pasas se me están haciendo cortas, podían alargar. Muy bien, muy chulo todo y lo tenían que repetir. Aquí estamos pasándonoslo muy bien, pero el flamenco que es lo mejor. Música Agarrarse porque así no te caes del flotador y el flotador va para un lado y tú vas para otro. Pero muy bien, lo han montado muy bien y nos estamos pasando genial. La cola es lo que menos nos gusta. Pues muy bien y que van muy bien las fiestas también. Pues las fiestas de Castelleras tienen diversión y amor. Nos ha gustado mucho, así que sí, lo habíamos visto en otros pueblos, pero eso muy bien, aquí en el nuestro que esté perfecto. Música Nos han dicho que tenían que tocar los dos culetes el fondo del hueco del flotador y que hiciéramos hacia atrás en la rampa. Hasta luego ya que nos dejáramos arrastrar, así que muy bien. Ya ha ido bien, no nos hemos caído, ni hemos dado volteretas ni nada. Música Música Pues de momento como puedes ver por mi voz, muy intensas, como todos los años. El voz de domingo, de cada año al final de las fiestas que no tengo. Si tengo algo hecho mal, algo hecho mal. Y ahora aquí estamos en esto que es la primera vez que lo hacen y por lo que veo está teniendo bastante aceptación. Pese a la resaca, la gente ha venido y se les da bastante muy bien. Música 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 Música